cómo te vistes cada día hace poco hablaba con una persona en consulta y me mencionaba de su fascinación por la ropa de marca por la ropa costosa lo terrible y lo tremendo de acostumbrarse al gusto por la ropa costosa o por los perfumes es que son exageradamente caros costosos como lo he venido mencionando es allí donde vas a encontrar que una camisa o un pantalón te puede costar unos dos millones de pesos o por ahí pasa la cuenta dependiendo la marca y dependiendo también la calidad del producto pero cuando te pregunto cómo te vistes cada día yo realmente no te estoy preguntando qué tan costosa puede ser la ropa que tienes para mí me da igual si es tu camisa de cinco o diez mil o de me da igual porque lo importante es el contenido así como los perfumes lo importante no es el envase la parte exterior lo importante es el contenido de qué te sirve ponerte una ropa de marca una prenda muy costosa si realmente internamente eres vacío de nada te va a servir lo más importante va por dentro pero ahora de qué te sirve una ropa costosa de qué te sirve la camisa más onerosa del mundo la más costosa si resulta de que interiormente estás lleno de pesimismo de pensamientos negativos de actitudes negativas derrotistas de nada te va a servir es decir que la ropa no va a marcar la diferencia y por el contrario te va a generar hasta deudas entonces cuando te pregunto de qué te vistes ahora tengo que decirte de que te revistes porque cada día tenemos esa bonita oportunidad de levantarnos y de enfrentarnos a cada jornada con una nueva y renovada disposición cada día tenemos esa bonita oportunidad de abrir nuestros ojos a la vida y de descubrir cómo será ese día para nosotros desde nuestro interior desde nuestra esencia claro existen situaciones externas claro existen los problemas o las dificultades porque todos los tenemos o todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido problemas y es que qué sería la vida sin problemas esto sería muy aburrido si no existieran los problemas menos mal gracias al universo existen los problemas o las situaciones que nos hacen y nos obligan nos presionan a ponernos en movimiento entonces hoy te digo que más que la prenda que te pones encima más que el costo que el valor de esa prenda que llevas encima de esos zapatos costosos de esa camisa o de ese pantalón es tu esencia lo que realmente vale y es importante y esta reflexión apunta y aplica muy bien para los jóvenes porque hoy producto del consumismo global hoy producto de la publicidad que vemos de grandes marcas en el mercado en televisión en internet en tantos elementos que nos ponen permanentemente de forma visual y que están enviando un mensaje psicológicamente hablando de recordación de marca que nos impulsan pues estos jóvenes y estos pelados son hoy víctimas de ese consumismo entonces no es lo mismo si no se ponen la prenda más costosa porque está a la moda y porque seguramente con esa van a ganarse un reconocimiento social más importante mira lo importante no son las marcas lo importante no es ese esa prenda de vestir costosa lo importante es lo que llevas dentro lo importante es lo que vales interiormente lo importante son tus principios lo importante son tus tus actitudes tus comportamientos referente al exterior y eso yo creo que vale más que cualquier marca cuando estaba pequeñito recuerdo que mi mamá siempre nos decía mi hijo la ropa limpia no importa la marca la ropa limpia la ropa limpia porque como dicen por ahí en la maleta se conoce el pasajero y eso siempre me ha caracterizado durante toda mi vida tratado de verme bien y la ropa limpia hasta el sol de hasta el sol de hoy y bueno esa misma reflexión quiero dejarle y compartirle a todos mis seguidores porque muchas veces vemos padres que se desviven por buscar las marcas más costosas para sus hijos y no invierten una buena educación tratan de conseguirle incluso los útiles escolares más costosos se escribe en esos mismos de páginas blancas que ustedes encuentran hoy en el mercado que en las páginas amarillas norma que a mí me tocaron hace mucho tiempo se escribe igual en esas en esas agendas o libros costosos que estás comprando que en los cuadernos que eran página blandita o tapa blandita que a mí me tocaron y los lapiceros igual escriben igual lo importante es la esencia lo que realmente tienen interiormente estos pelados y lo que estamos cultivando en ellos y dos pues el tema de si esa camiseta que te pones una camisa positiva todos los días más bien yo creo que esa sería la marca de tu camisa la que debería caracterizar que una camisa positiva referente a cualquier situación los zapatos del ganador las medias del positivo los pantalones de del aventado del extraordinario del aventurero en la vida entonces hoy trata de decirte de una forma diferente pero poniéndole título a cada prenda para que realmente puedas marcar una diferencia te repito eso no lo logras con las marcas eso lo logras con tu actitud y eso lo logras desde tu interior una reflexión que quería compartir con todos mis amigos de redes sociales les envío un fuerte abrazo gracias por compartir mis vídeos y mis publicaciones y no habrá más de uno por allí que dirá hola este vídeo tengo que mostrárselo a mis hijos para que redescubran un poco que lo que vale un ser humano no es lo que lleva encima es lo que lleva en su esencia es lo que lleva en su interior soy miguel salazar envío un fuerte abrazo y para todos bendiciones